Esto está siendo muy raro No estoy como a ponerme Vale Estoy muy nerviosa Hola nubecillas Y bienvenidos a nuevo a Nube de Palabras Ahí se me hace muy raro decir todo esto De verdad, hacía tanto que no grababa un vídeo Que estaba como súper nerviosa Y bueno, no sé, al final todo esto Me ha resultado muy extraño, pero estoy encantada Y de verdad muy emocionada De volver a grabar un vídeo Antes de empezar con el vídeo en sí Quería agradecer a todos y todas Los que durante estos meses Me habéis escrito y me habéis dicho Que me sabéis mucho de menos en Youtube y todo eso De verdad que Bueno, agradezco un montón Todo vuestro cariño y espero que os guste Y os haga ilusión todo lo que os voy a contar En este vídeo. Que como veis por el título No tenemos misterio que Eso Y tenía muchísimas ganas de contaros Esto, algo en lo que llevo trabajando Desde que acabé Más o menos de escribir la playa Realmente ya era mi nuevo proyecto El proyecto Rain Algo que habéis visto Me habéis visto comentar en redes sociales Y es que sí, voy a publicar un nuevo libro Vídeo, iba a decir Sí, el vídeo también Voy a publicar un nuevo libro Ay, y sí, es el proyecto Rain Así que estoy muy, muy emocionada Porque es un proyecto A ver, ¿cómo explicarlo? No es la playa Para mí, de hecho Es un proyecto entre comillas Más sencillo Pero al mismo tiempo Mucho más complejo Por toda la profundidad Todas las cosas Que cuenta Y que al mismo tiempo No explica Entonces, bueno Para mí ha sido bastante interesante Escribir este proyecto Sin más dilación Voy a decir el título Se llama Los limoneros También resisten las heladas Se me ocurrió hace un montón de tiempo O sea, yo ya acabo de empezar Yo creo a escribirlo como tal Y fue como Ah Y digo, ya tengo el título ¿No? Pero yo lo seguía llamando Proyecto Rain Digo, pues si se me ocurre otro mejor Pero es que llegó un punto En el que dije No hay mejor título Para esta novela Este título Lo resume todo Es súper importante El libro se va a publicar En la editorial Plataforma Neo Estoy súper súper contenta Porque lo han acogido Con mucho cariño Le están dando mucho cariño Lo están cuidando muy bien Queda muy poquito Para que se publique Y de verdad Siento haber dado el anuncio Tan tarde Pero bueno Y al final Bueno, se va a publicar El 29 de abril Que ya sé que el 28 Aquí en España Por lo menos hay que votar Pero no os olvidéis por favor Del libro Y nada, pues ya está Es que no hay mucho más que contar Bueno, sí Claro que sí que hay más que contar Tiene portada Y que es esta Y que me encanta La artista es Cristina Os voy a dejar abajo Su Instagram Me parece de verdad Una portada Y no, porque está en mi libro Que también No, pero de verdad Me encanta Porque es algo que además No sé por qué A mí me pega mucho Para la playa O no Una ilustración Y verlo ahora En este libro Para mí ha sido como Wow La chica que aparece en la portada Es la protagonista Lluvia Es una persona Una personaje Es una protagonista Muy especial Tengo muchas ganas Particularmente De que conozcáis Y es así físicamente Morenita Con sus ojos azules Y me encanta la expresión Que tiene en el libro O sea, en la portada Porque es Lo hablaba con Con Ana Con la editora Que también supongo Que muchos ya conoceréis también Porque Tiene una expresión Como nostálgica Pero al mismo tiempo Soñadora No sé Me parece muy bonita Y creo que Pega mucho Con lluvia Y pues Estoy muy contenta Con la portada De verdad O sea Contenta con todo Lo que tiene que ver Con este libro en general No os voy a engañar Bueno pues ya os he dicho todo Básicamente La editorial Fecha de publicación Portada Título Y bueno pues ahora Ya que estamos Pues os voy a hablar Un poquito de los personajes Bueno bueno Pero antes de los personajes Os voy a contar un poco De que trata el libro El libro trata básicamente de lluvia Bueno realmente es la historia No solo de lluvia Aunque ya sea la protagonista Sino de lluvia y sus amigos El último año de instituto No sé qué Tengo un algo Con los últimos años de instituto Creo que son años muy importantes La verdad Amigos Las cosas por las que pasan Pero sobre todo lluvia No es un año decisivo En la vida de lluvia Por una serie de cosas Me pone la piel de gallina Bueno Ay la emoción La historia está ambientada De los años 90 Aquí en España En concreto todo se desarrolla En un pueblecito Otra cosa igual Tengo algo por los pueblecitos pequeños Que está ubicado En la provincia de Toledo En concreto muy cerca De Extremadura De Cáceres ¿Por qué esta localización? Bueno pues Tiene un porqué Y es que está ambientado En un pueblo real Vale Un pueblo real Al que yo bueno He idealizado un poco Lo he adaptado un poco Para ajustarlo a la historia Y no solo el pueblo Sino lo que hay alrededor del pueblo Porque hay una serie de elementos Muy importantes como Un lago Un lago Muy especial Y ya está Hasta ahí puedo contar Lluvia es un personaje Muy especial Es un personaje Me recuerda un poco A Eloís Si habéis leído La playa Aunque bueno Yo tengo la sensación De que si Eloís Y Lluvia Coincidieran Harían tanto Que se admirarían Mucho la una a la otra O sea sería Curioso de ver Pero yo no creo Que se llevasen muy bien No sé por qué me da Es un poco Sí que es cierto Que es un poco Como Eloís En cuanto que es una persona Muy chapa Para adelante Tiene una determinación Muy fuerte Es muy optimista Es una persona Súper optimista Es una persona Para la que no existen Las barreras Y es una persona A la que Aunque le cueste Toma decisiones Muy importantes Otro personaje Muy importante De la historia Es Paula Su mejor amiga Paula Este último año De instituto Pues pasa por una situación Bastante peleaguda Con bueno Pues una serie de personas Que hay en su vida Pero bueno Al igual que todos los amigos Se siente muy inspirada Muy No sé cómo decirlo Es como si Lluvia Les insuflara Por así decirlo Fuerza Valor Optimismo ¿No? Y al final Pues Paula Un poco Se ve arrastrada Por ese optimismo También de Lluvia El tercer personaje Así Que quiero destacar Es Lucas Por eso siempre Hablaba de Las L's Y eso Lucas Que es el mejor amigo De Lluvia También Y luego Otros de sus amigos Son Olivia Y Aaron He intentado Que cada uno Tenga su personalidad Que cada uno Aporte su granito De arena A la historia De su No sé cómo decirlo De su forma Más particular Estoy muy contenta Porque Para mí Las historias No solo Los protagonistas Que digo Ya son esos tres Olivia y Aaron Bueno Juegan papel Bastante importante Pero son secundarios Y luego hay otros personajes Bastante secundarios ¿No? Pero bueno En mis historias O por lo menos Siempre intento Que todos Aporten de una forma U otra algo A la historia Personajes super secundarios Gente random Del pueblo Incluso Aporta Algo A lo que se ve Desde la perspectiva De Lluvia Ya lo entenderéis Si os animáis A leer esa historia ¿No? Porque Lluvia De verdad que Tiene como una situación Bastante especial En este pueblo Aparte de todo esto El libro Trata pues Tener elementos Muy Importantes Para mí Y elementos Con los que quería jugar Y es un poco El entrelazar Diferentes historias También los elementos Mágicos Porque es un libro Que juega un poco Con el realismo mágico O lo he intentado Y la verdad es que Estoy muy muy contenta Porque bueno Ya sabéis que me encanta La fantasía Me gusta la magia Me gusta todo eso Así que Poder añadir Este tipo de elementos A esta historia Para mí ha sido Como Increíble ¿No? Ya está Suficiente Cuando Podamos decir más cosas Del libro Pues ya las enseñaré Ya os contaré De verdad tengo Muchas ganas De que Llega a librerías Y que bueno Tengáis la oportunidad De disfrutar De esta historia De esta historia Tan especial De verdad Para mí No tiene esa complicidad De que hay un misterio Que hay un no sé qué ¿No? Como ocurría en la playa Pero tiene otras muchas cosas Tipo de historia Parecida ¿Vale? Porque no es una historia De acción Es más una historia De personajes De evolución De crecimiento De descubrimiento De mensajes Y en eso se parece a la playa Pero Es bastante distinta Creo yo Así que nada Yo de verdad Tengo muchísimas ganas De que lo leáis De que me contéis Qué tal También me da mucho miedo ¿No? Como estas cosas Siempre ocurren Y nada De verdad Tengo muchas ganas De que descubráis Ese limonero Que bueno Tenía muchas ganas De compartir Con vosotros Con este vídeo Mi intención Es volver al canal Y llevaba ya tiempo Pensando en volver al canal Pero quería hacerlo De una forma especial Como en plan A lo grande Porque Pues yo no sé La verdad es que creía Que lo iba a hacer antes Pero bueno No pasa nada Estoy muy contenta De poder deciroslo Ahora ya O sea Más que nada Porque es que no podía ya Aguantarlo más Aquí en plan Yo sabiendo cosas Sin contarlas Yo he ido dejando pistillas Por ahí Ha habido gente que me ha dicho Hay nuevo libro a la vista Y yo No digo nada Quería decirlo ya Ana quería que lo dijera ya Todo el mundo quería Que se supiera esto ya Así que nada Aquí estamos Y nada pues eso Con este vídeo Y en algún Una nueva temporada En el canal Deciros que No sé Cómo de asidua Voy a ser con el canal Pero bueno Me gustaría Más o menos subir Un vídeo a la semana Sin muchas ataduras Subirlo de momento Creo que lo voy a subir Los domingos Pero no sé Si volviera al sábado También bueno Si me queréis decir Cuando os gusta más Ver los vídeos Pues yo lo tendré en cuenta Pero bueno Intenciones como de momento Subirlo los domingos Que para mí Ahora es más cómodo Y nada pues eso Es básicamente Lo que os tenía que contar En este vídeo Y nada Que tenía muchas ganas De volver Muchas ganas de veros Bueno veros Me entendéis Soy Saro Ahora me podéis llamar Ojalá os haga tanta ilusión Como a mí Recibir tanto La noticia del libro Como la noticia De que vuelvo al canal Más o menos Espero que os haya gustado Un montón el vídeo Y nada Os recuerdo Que nos vemos dentro de poco En un nuevo vídeo Chao Y muchísimas gracias a todos De verdad Qué ilusión Ay